Impulsan el consumo del pez león para combatir a esta especie invasora por medio de la pesca y comercialización en Cozumel. El líder de la Sociedad Cooperativa Pesquera Cozumel, Eduardo Pérez Catzin, afirmó que con la campaña presentada este día de un spot para el consumo de dicha especie, se busca disminuir su presencia en los arrecifes de la isla para que no siga afectando a los pescadores, que dependen de otro tipo de productos de escama y que están siendo amenazadas por el pez león. Es parte del compromiso como pescadores controlar esta especie, tú sabes que el sustento económico de las familias depende de la pesca extractiva y este pez león todos conocen y sabemos que es una especie exótica, viene de otro continente, sin embargo los pescadores tienen que asumir su responsabilidad, debemos ser los primeros en proteger lo que nos da el sustento y hoy es una campaña más del consumo de esta especie, una campaña que se suma a las anteriores, siento que el mito del pez león que no se podía consumir pasó a segundo término, se ha estado superando esto y este programa del día de hoy, el esporo, pues prácticamente queremos que transcienda, no sea únicamente de Cozumel, sino que sirva de una reflexión para otras comunidades pesqueras, que todo hombre de mar tenemos que contribuir al control de esta especie. Por otra parte, el entrevistado comentó que ha sido un éxito el tianguis pesquero implementado por esta cooperativa, ya que la ciudadanía puede adquirir productos frescos de diversas especies de escama en esta cuaresma, programando la última edición durante la semana mayor cuando esperan que la gente llegue para adquirir su pescado. Hoy iniciamos a las 8 de la mañana, se puso promociones de variados de especies, desde un chachí, una especie fina, que es el huachinango, hubieron filetes, pescado entero, pez león filete, subproducto de pez en león, langosta que tenemos inventariada, boquinete, el huachinango, el lamparita que le llaman, hubieron también el escochín, el cazón tradicional, el zapatero, muchas, muchas variedades, afortunadamente, permitió el clima que tengamos, finaliza hoy a las 4 de la tarde, en la semana mayor de Semana Santa tendremos el último, que son 3 días, esperemos tener un buen inventario para ponerlo al público y de ahí, pues pasaremos a la siguiente, que es en septiembre y después en diciembre. De esta forma, se está promocionando el consumo de distintas especies de escama, no solamente el pez león, sin embargo, se puso el interés al pez león por ser una especie invasora, pero el tianguis es para todas las especies de escama y langosta. Por último, Eduardo Pérez Catzín afirmó que en la presente temporada de cuaresma les ha ido bien a los pescadores cozumeleños, sobre todo, porque la ciudadanía acude constantemente en busca de producto del mar, el cual beneficia a las familias de los agremiados a esta sociedad cooperativa. Nos ha ido bien, no podemos quejarnos, ha estado un poco bajo la producción, pero eso ya es cuestión de la naturaleza, muchos vientos, sin embargo, lo que se ha extraído de parte de los compañeros, se ha puesto a la venta y ha estado respondiendo la gente. Lógico, pues este año, por todos los incrementos, hubo un poquito de alce al precio, pero no tanto, y aún así consideramos que esta cooperativa tiene los mejores precios dentro del municipio. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.